¿Por qué no estás a mi lado? Porque ya nunca tendré el calor de tus brazos Siento ganas de llorar, de gritar mi dolor Porque te quise como nunca Y ya no estás Porque te quise como nunca Y ya no estás Dime por qué me abandonaste Si todo lo que pude darte te lo di Dime por qué me dejaste Si eras lo más grande para mí Dime por qué me abandonaste Si todo lo que pude darte te lo di Dime por qué me dejaste Si tú eras lo más grande para mí Corazoncito mío Aunque lejos tu presencia esté Mi pensamiento y mi corazón siguen siendo para ti La adversidad se interpuso entre nosotros Y ya nunca podré ser feliz Mientras tanto No sé qué haré No sé qué haré con este herido corazón Dime por qué me dejaste Dime por qué me abandonaste Si todo lo que pude darte te lo di Dime por qué me dejaste Si eras lo más grande para mí Dime por qué me dejaste Si tú eras lo más grande para mí Dime por qué me dejaste 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 Dime por qué me dejaste